O Señor, tu calis escondes Con quien pagaré al Señor todo el bien que me hizo Alza de la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor O Señor, tu calis escondes salvación Que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos Yo Señor soy tu servidor, tu servidor lo mismo que mi madre Por eso rompiste mis cadenas O Señor, tu calis escondes salvación Te ofreceré un sacrificio de la panza E invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo O Señor, tu calis escondes salvación Amén 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 Amén